Después de algunos años de espera, parece que por fin se unificaría la construcción del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, ubicado entre las avenidas 200 Millas y Pastor Sevilla, conocida como la Ruta C. En el terreno se puede observar maquinarias pesadas, camiones de carga y unos cuantos obreros. Este nosocomio para su construcción demandará una inversión aproximada de 200 millones de soles, beneficiando a casi 6.000 personas de los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Lurín. Pero existen algunos problemas que las autoridades tienen que tener en cuenta. La zona carece de semáforos, las pistas están en malas condiciones y la inseguridad campea por todos lados.